¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Quadrant. Llevaba ya un montón de tiempo sin subir un juego de terror. Yo creo que este va a ser del mismo estilo de Araya. Y yo creo que ya es hora de ir subiendo juegos de terror. De hecho, tengo este y alguno que otro más ya que he visto por ahí, ¿vale? Lo tengo ya instalado en el ordenador para ir comenzando una especie de serie de juegos de terror, ¿vale? De este estilo y vamos a ir cambiando un poquito la temática del canal porque siempre Robocraft no va a ser, ¿vale? Hay que ir variando un poquito. Así que vamos a ir en Historia, New Game, Juegar, Juegar, Juega con subtítulos por supuesto. Capítulo 1, venga, vamos. Este juego ya lo probé en su momento, pero me quedé en el principio porque no quería investigar más sobre... No quería investigar más sobre el juego. De hecho, no sé ni qué enemigo sale, no sé ni cuál es el enemigo del juego ni nada. Se ve bien, ¿eh? Y este juego lleva ya un tiempo en el mercado, bastante tiempo en el mercado, pero se ve bastante bien. ¿Estás listo para escuchar? Sí, debería estar bien ahora. No quería que te brindas hasta que estuvieras bien dentro de la vacuna. ¿Qué es la situación? Mark recibió una llamada de la vacuna, algo sobre un leak. Fueron los próximos, así que el trabajo fue a nosotros. Parece un poco extraño que no hubieran traído a nuestro equipo. Y como nosotros, nosotros éramos el equipo más cercano a la base esta, entonces la llama a nosotros. Si os fijáis, la animación... Bueno, a ver, los cuerpos... Los cuerpos de mis compañeros son algo raros, ¿vale? Están como achatados. Pero... Parece como que están achatados. ¿Cómo estás, John? No has dicho palabras desde que llegamos aquí. Creo que él es solo obsesionado que tuviera que venir hoy. ¡Oh, cierto! Hoy fue tu gran noche. O sea, me llamo John ahora mismo. Mi personaje es John. ¿Qué es? ¿Una promoción? Bueno, una consideración para una promoción. Estoy seguro de que esperaré a ti, John. Un búnker, ¿vale? Unas instalaciones con cámaras de seguridad muy secretas. Bueno, secretas. Militares, el escudo ese, AET, reservado. A ver, vale. ¿También no puedo moverme ahora? Vale. Vamos a hacer un examen rápido y ver lo que encontramos. Coño, parece la central de los Illuminati. El triángulo ese solo le falta al ojo. Vale. Juego de ahorro, ¿eh? Supongo que será... La partida guardada. Ahora sí puedo moverme. Ahora sí puedo moverme, ¿vale? Vale. Bien. Hay una cosa, a ver. Vamos a darle aquí. Hostia. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver. De esto no me acordaba yo, la verdad. Es una... No sé. Demasiado retro. Parece esto, no sé. Las letras así que parecen de... Del Astra o del Spectrum. No sé, me parece raro, ¿eh? Usar, ver configuración de las teclas. Vale. Interactuar, saltar, agacharse la C. No puedo cambiarlo. Correr es el shift. El flag, arma, caída, 6, magra. ¿Magra? El español no está muy bien traducido, ¿eh? Pero para nada. Mira aquí, current binding. O sea, no está realmente traducido. Bueno. Supongo que me iré haciendo con las teclas poco a poco. Saltar, saltar. Correr. En este tipo de juegos me cabrea mucho el hecho de que no se puedan cambiar las teclas, ¿vale? Vale. La linterna tarda... Un segundo. O sea, no es instantáneo... La activación de la linterna, ¿vale? Joder, qué difícil es el puto correr en el shift. Qué difícil es. Aquí no hay nada. Supongo que esta es la que está abierta. Ahí va. Voy a ir abierta, digo yo, encendida. O E. Vale. Pulsa E o RB para interactuar. Vale. Puedo poner cualquier... Vale. Yo creo que puedo seleccionar piso, ¿no? Vale, aquí era la C para agacharme. Un tutorial, perfecto. Ahora para saltar. Ya se escuchan ruidos. No me gusta. A ver. Está cerrada. Me gusta que la linterna... De momento, de momento... A ver. Antes, vi aquí. Tabulador, vale. Me gusta que la linterna, de momento, no se... No aparezca ninguna señal de... De que se le acaba la batería. Puta madre. Yo esperemos que no me lleve aquí ningún susto jodido. Puta madre. Yo soy un poquito al volumen. Para acojonarme más. Puta madre. Como empiecen a hablarme los cabrones. Esto me cagando, ¿verdad? Vale, aquí... No hay nada. Esto es una habitación. Vale, está por aquí bien. Aquí no se que hay nada. Es que se escuchan muchos ruidos. Vale, voy a... Un momento. Un segundito, ¿vale? Ya sé que soy muy pesado con estas cosas, pero... Ahora... Subir el volumen del juego, bien. Pero es que... Supongo que... Para... Para disfrutar mejor la experiencia de estos juegos... Vale, sí. Vale, sí. Para disfrutar mejor la experiencia de estos juegos... Debería descargar la fuente de poder primaria en la área... Y causar el descarga de descargar. Coño. Vale. Tía, espérate... Porque... El cursor me va ahora a mil. Vale. Vale, yo no hago más que bajar... Y no me gusta bajar. Vale. Hay una puerta abierta allí. Otra por aquí. El primero que ya ve el final. Puta madre. Que se escucha por ahí abajo algo. Ahora está jugando... Reynor. Un compañero al Scrap Mechanic. Vale. Yo no sé por qué coño tengo que ir siempre a los sitios. Análisis de sustancias... ¿Cómo? 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 Análisis de sustancias extraterrestres. 18 de junio del 79. Confidencial. Cuadrante 3. Llegada. Especimen. Varias muestras de rocas han llegado. En nuestro cuadrante... Sin duda... Vale la pena señalar que inmediatamente después de la visión... Varias muestras de rocas parecen tener características que no están familiarizadas con... Los rasgos incluyen ángulos matemáticamente precisas... Joder con la traducción... Me cago en la hostia. Bueno... Leed vosotros porque yo como leía me voy a equivocar 40.000 millones de veces. Vale. Resulta que han caído unas rocas. Esto no puedo manejarlo de ninguna manera. Nada. Han caído rocas. Y contiene... Con tu puta madre el ruido. Y contiene material biológico, supongo. De origen extraterrestre. Coño, que me cuesta pronunciar... Extraterrestre. Ah, me cuesta, me cuesta. No se pueden abrir, ¿vale? No se pueden abrir. Aquí hay una mierda, vete, a ver. Nada, a ver esto. Vale. Ahora supongo que lo que tengo que hacer es... Activar esto de alguna manera que todo, ¿no? Su puta madre. Espera, ¿puedo cerrar la puerta? Joder, macho. Con los putos ruidos. Puta madre. A ver. Vale, vale. Tengo que dejarlos todos encendidos, ¿no? A ver. Es que ya de por sí... La luz... El brillo que hay... Es bastante molesto, ¿vale? Me voy a dejar esto, ¿sí? Vale. Dos. Como me di un susto por la espalda, me ha cagado en todo su puta madre, verá. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Su puta madre. A ver, uno... Vale, este alumbra ya tres. Tres, cuatro... Cinco, seis... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Me faltan los de abajo, ¿no? Y los de abajo son... Estos alboleos, porque yo no tengo ni puta idea de cómo se hace esto. Vale, tres. Vale. A ver. Aquí se encienden estos tres... Joder, con el pulso. Es que estoy ahora mismo... Uf. Qué asco de juego, coño. Vale, dos. Me quedan esos dos. Ah, un momento, un momento, espérate, un momento, espérate. Vale, 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 vale. Soy tonto, es que soy tonto, vamos. No me he fijado en las líneas. Este, por ejemplo, a ver, corta. Vale. A ver, los dos de aquí abajo son estos de aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Me queda uno, me queda uno, me queda uno, me queda uno que es el de ahí arriba, que es el de ahí arriba, que es. ¿Cuál se ha apagado? Vale, vale, vale. Joder, con el pulso de mi abuela, vamos. No. Me queda... Me quedan dos. Vale, ¿y aquí cuántos me quedan? Uno. Y ese uno se activa allí, ¿vale? Esto... O sea, su puta madre. Bueno, aquí voy a estar un rato, así que cuando lo solucione ya le daré... Bueno, haré un corte, evidentemente, porque si no me voy a pegar aquí 20.000 millones de años, ¿vale? Espero que no me pegue un susto ahora. Vale, lo consiguió, lo consiguió. Lo consiguió y... De hecho, ha sido... Decir que cortaba el vídeo ha tardado... Creo que ha sido pocos segundos y lo conseguió. Así que yo creo que ni... Vamos, ni corte ni hostia. El botón derecho es para hacer zoom. No me fío ni un pelo, ¿eh? No me fío ni un pelo. Un cuadro... Ah, está bien el cuadro. Vale. La linterna la tenía encendida. Yo lo que no entiendo es que si son militares... ¿Por qué coño siempre le dan unas linternas de mierda? Pero de mierda, vado. Calumbran un mojón... A dos metros de distancia. Se escuchan muchos ruidos, ¿eh? A ver, la... ¡Eh! ¿Le he dado? ¿O qué pasa? No, yo... No, yo no le he dado el botón, creo, ¿eh? Se activa solo. Vale, vamos a investigar puertas. Nada. Nada. Por aquí es donde están mis compañeros. Tengo stamina, creo, ¿eh? Vale, juego de ahorro. Estoy ahorrando juego, ¿eh? Que si no se me gasta. Vaya mierda, traducción han hecho, va. Vaya mierda, traducción han hecho. Vale, las puertas que me aparecen aquí... Esto sí se puede abrir. Pero voy a investigar un poco por aquí. Vale, estaban haciendo una... Estaban intentando hacer una barricada. Hostias, hostias, hostias. Todas las puertas. Vale, esto sí se puede abrir. Puta madre. Cerrado. Cerrado. Vale, nada. Estaba cerrado. Estaba abierta. No me he fijado muy bien. ¡Ey, ey, ey! Bien, fusible. Vale. 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 Me queda esta de aquí. Cerrado. Cerrado. Es que, si os fijáis, están todas las puertas como... Bueno, ¿cómo no? Están... Bueno, tapeadas. Están bloqueadas por los sofás y demás. Pero es que no entiendo por qué las bloquean cuando no hay... Ah, yo creo que tiene que ir por la... Por los conductos del aire. El bicho o lo que sea. Tiene que ir por los conductos del aire. Una puerta reventada. Una puerta reventada. Un puerro. O sea, la traducción es que ha sido un puerro. Un puerro y un apio. Sí, claro. Un apio mutante. Anda, que la traducción... Es para echarle de comer aparte. Vale. Yo creo que necesito más... Hostias, qué pasillo más tenebroso. Vale. Yo aquí no he entrado, ¿eh? No, aquí no he entrado yo. Aquí otro informe. Fondo para la investigación del ETER 20. Vale, fuera, ya. Vale. Su puta madre. Joder, qué tenso. ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar por aquí o qué? Coño. Joder, macho. Yo espero que no me salga la cara al bicho, porque si no me voy a guiñar pelotera. A ver. El pasillo voy a dejarlo un poquito. Me cago en su puta manera, porque no puedo dejar el pasillo. ¡Ah, qué asco, tío! El personaje tiene esta mina, ¿eh? Se cansa. Otro cuadro igual que el de antes. Parece que son fotocopias. ¿Qué asco? Su puta madre. ¡Coño, tu puta madre! Puerta que se... Las puertas se... Ya que acá en dos supos... Se va a cerrar una puerta sola. A ver. ¿Esto no puedo aquí hacer nada o qué? Nada. Me estoy riendo de lo nervioso que soy ahora mismo. Me está entrando la risa tonta. Estos muertos, tío. Su puta madre. Ay, su puta madre. Ya estoy empezando a sudar. Ya estoy empezando a sudar. Joder, 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 joder. Joder. Vale. Ahí va a entrar ahora mismo Sanani. Ahí va a entrar Sanani. Coño. Vaya hostia me ha pegado el mueble. Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Digo yo. Vale, no sé. Por aquí. Aquí en los cajones. Esto, no sé. Esto, ¿eh? Ah, bien, 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 bien. Fusible. Ahora que lo pienso, creo que me habré dejado poner algún fusible que otro, ¿no? Ah, vale, he dado la vuelta. Perfecto, soy tonto. Hay una luz aquí. Ah, bien. Bien, bien, bien. Supongo que las luces verdes... Espera, este es el último... Bueno, el último. El único camino que hay o hay más caminos. Vale, yo he venido por ahí. Este no se puede abrir. Este no se puede abrir. Yo creo que sí que... Vale. La zona con un verde reactivo significa que son... Que son puntos de interés. Bueno, puntos de interés, que hay un objeto ahí. Y ahora, no sé, ahora... Libros. Estoy escuchando pasos. Hostias. Ya empezamos con los conductos. Este que está a la silla aquí y no puedo abrirlo, ¿no? Vale, un... Su puta madre. Como me salga de ahí un bicho, mira, guiñado, pero bien guiñado. Es que me está temblando hasta el pulso, tío. Es que... Me está temblando hasta el pulso ya con su puta madre. Yo no sé para qué quiero tanto fusible. ¿Para abrir una ferretería o qué? Vale, dice que la... Que la de hecho, que la batería es suficientemente grande como para... Yo no entiendo por qué cojones mete y no que mete por la rejilla esta. Cuando he podido saltar por aquí. Es que no lo entiendo. Esta... Estas mecan... Coño, ¿así eso? Estas físicas raras. Estos caminos no se pueden abrir. Una rata, bien. Encontré manchas de algo. Mucho de eso. Pensaba que era nuestra substancia, pero no se muestra ni recetas. Parece mucho como... El sangre, casi. ¿El sangre? Eso no es normal, Ben. Quizás alguien solo se murió en su camino. Solo... Solo siga mirando. Oh, y Joan. Me encontré una información de verdad. Info. Necesitamos saber lo que estamos tratando de aquí. Necesitamos saber algo de información de la presa. O sea, ya están hablando de algo. Quita rata, hija puta. Ratatouille, venga. Fuera, ratatouille. Ben. Ben. He encontrado algo. Esto es definitivamente sangre. Se esparó todo el camino a la otra habitación. Espera. Oh, creo que hay algo más. No, no. Es un ramo o algo. Una extremidad o algo. Un ramo o un armón. No puedo ni idea. Ben. Ben. ¿Qué hago? Ben. ¿Estás feliz? Ven aquí, Ben. Venir en Ben. Venir en Ben y en Bon. Vaya mierda traducción. Vale, a ver. Los diálogos no es que sean gran cosa. Porque, a ver. Si tú ves una extremidad, está habiendo una extremidad. No te puedes confundir un brazo con una pierna. A no ser que seas deforme. Hostias. O es un brazo o una pierna. Una de las dos. Yo creo que lo fusible va a ser para activar las mierdas estas. Las cajas estas de luces. Por aquí no se ve nada, ¿no? Vale. A ver. Perfecto, perfecto. Vos bien. ¿Qué pasa? Hostias. Hostias. Un muro invisible. ¿Hay un muro invisible aquí? Cierro la puerta. No me fío. Vale, ahora tengo que subir por allí, ¿no? Digo yo. No tiene nada. Yo no sé por qué tengo la costumbre. Cada vez que abro un cajón así, gira la cabeza por si veo más. Soy gilipollas. Soy tonto, vamos. Vale, he gastado cuatro fusibles. Entonces necesito cuatro más para reponerlo. Aquí una nota. O sea, tengo que ir por ahí. Vale. Vale, nada. Nada, nada. Es donde suelen estar los fusibles, los cajones grandes estos. Pero no sé por qué se abren los otros. ¿Esto puede abrir? ¿Sí? Ah, el último cajón. Ahí va. Hostias. Hostias, vaya focaso, ¿no? ¿Esto? Uy, lo que mierda. Ah, vale, vale. Ey, ey, ey. ¿Esto qué coño, eh? Astronomical... Vale, es un... Vale, esto son pruebas que le han hecho... Al meteorito, supongo. Y yo creo que del meteorito... Esto no se puede. Vale, esto no se puede abrir. Yo creo que al meteorito le han... Vale, yo creo que al meteorito le han... Vale, yo creo que al meteorito salió algo. ¿Cómo? ¿Puedo pasar por aquí o no? Ahí va. Que del meteorito salió algo. Y evolucionó. A ver, aquí me dio un puto susto aquí, verá. Vale. Yo creo que por aquí... Yo creo que por aquí no es. Pues sí, es por ahí. No sé si es cosa de la luz, pero me ha visto por aquí, por esta... Por esta técnica de aquí aparece algo. Vale, yo no puedo correr en el conducto este. Aquí unos cables. Así no me les trocudo. ¡Uh! Eso ha sido... O algo metálico crujiendo, o un rugido. Una de dos. ¡John! ¿Estás escuchando eso? ¿Qué diablos es? ¿ otherwise? ¿Quién es? ¿Quién es tú? Está solo... ¿Quién es solamente? ¿What altresm Bean? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aaaaaa! ¿Quién es? ¿Quién, ¿Quién es? ¡No! ¿Quién es? ¡No! ¡No! Yo no quiero subir Yo no quiero subir Yo no quiero subir Me voy a cojonar y volverá Ojo su puta madre Puta madre En el próximo guarda de control lo quito En el próximo guarda de control lo quito Lo digo en serio Lo quito, lo quito Lo quito en el próximo guarda de control Lo siento mucho pero Yo creo que para un primer contacto Está de puta madre esto Pero es que me están temblando Y hasta los pelos del culo me están temblando Hasta los pelos del culo me están temblando Y no sé ni siquiera si esto está grabando o no Porque no me sale Y como está haciendo toda esta mierda Para ni siquiera estar grabando Hostia Tu puta madre Vale aquí hay sangre no voy por aquí Ahora Como vaya por ahí Y haya cabeza rodando Me voy por la sangre Vale 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 Aquí está la salida esta Voy a investigar ahora por Hostia Hostia que oscuro sea Así si la Voy a investigar por la sangre A ver si me da No puedo Vale Su puta madre Joder macho A que coño Empezar a grabar Más sangre por ahí No música No música No música No música Tengo que ir por ahí Por huevo Tengo que ir por ahí Por huevos Por favor Un punto de salvado Ya Un punto de salvado Ya Aquí alguien ha muerto Bueno Han matado aquí a alguien Lo han hecho papi Y se lo han llevado haciendo por aquí Esta se cerrará Con su puta madre Y dará un susto de muerte Verá Vale Esto no se puede abrir No se puede abrir Vale Allí hay más puertas No, tampoco se pueden abrir Pero aquí parece que algo grande O fuerte O ambas Ha pasado y ha reventado La mierda esta La puerta Bien Bien Pues bueno chicos Lo he dicho Lo he dicho Primer Primer contacto con el juego Estos juegos me dan a mi mucho canguele Mucho respeto Porque me acojonan Y bueno Aquí tenéis el primer capítulo De este juego Y vamos a ver Que clase de monstruo Que seguramente Dada Dado que el juego Lleva mucho tiempo en el mercado Tampoco es que sea una maravilla visual Gráficamente hablando Pues seguramente será Un enemigo Pocho Un enemigo No se Que tampoco Sea visualmente Muy impactante Pero lo que Será de Los típicos Screamer Esto o algo así Parecido Vale Madre mía Espero a ver Cómo termina el juego Porque ha empezado Bastante Jodido Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima BYE